El partido Encuentro Solidario, aun cuando debería participar sin coalición o alianza en su primera participación electoral, espera poder usar estructuras estatales remanentes que pertenecían a su antiguo emblema y que hoy, al haberse constituido bajo un nuevo nombre, no pertenecerían de manera tácita a este instituto. El dirigente estatal Luis Roldán Carrillo aseguró que es casi un hecho que estos partidos estatales remanentes, como es el caso del PESCRO, que dirige en la entidad Gregorio Sánchez Martínez, se unen bajo un mismo objetivo de candidaturas, lo que según el INE sería ilegal. Porque no solo Quintana Roo tiene partido local, hay otros estados en donde también hay PES locales, entonces la dirigencia nacional es quien se va a hacer cargo de la situación o de las cuestiones o lineamientos que va a emitir para que nosotros como PES local podamos llegar a acuerdos con el PESCRO, inclusive alianzas. Cabe mencionar que los directivos de Encuentro Solidario insisten en que su remanente como el PESCRO tiene objetivos en común y quieren poder participar juntos en los siguientes comicios, aun cuando el reglamento del INE no lo contempla. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Héctor Belló. Gracias por ver el video.